Hola gente como se encuentran espero que estén bien les recuerdo que la teoría no es mi acréditos al creador en la descripción sin más que decir continuamos con la teoría que hubiera pasado si Naruto era un Uchiha. Al día siguiente Naruto y Sasuke se dirigieron a la academia para que les dieran su equipo genin al llegar notaron que muchos los estaban viendo con celos ellos los ignoraron para luego llegar su sensei que dio un discurso de lo orgulloso que estaba luego de eso les dio sus equipos genin me voy a asaltar todos los equipos porque no importan equipo 12 Uchiha Naruto Uchiha Sasuke y Ana Inuzuka Honin Sensei Kakashi ataque luego todos los equipos se fueron hasta que dos horas después llegó Kakashi que saludó con su típica sonrisa de ojo algo que molesto a todos Kakashi. Nos vemos arriba dijo y luego desapareció Eohas dado a entender que uso el Shunshin todos salieron y al llegar vieron a Kakashi leyendo es libro pervertido sacando una vena de Ana Kakashi. Bien preséntense primero yo soy Kakashi ataque me gustan muchas cosas y me degustan otras y mi sueño la verdad nunca lo había pensado genin. Solos nos dijo su nombre bien tu culo de pato dijo Kakashi haciendo enojar a Sasuke Sasuke. Mi nombre es Sasuke Uchiha me gustan los tomates y entrenar con Naruto me disgustan los traidores y los pervertido yo no tengo un sueño es una ambición mataré a alguien en especifico y reconstruiré mi clan Kakashi mente. Genial un vengador Kakashi. Ahora tu emmo dijo señalando a Naruto Naruto. Mi nombre es Naruto Uchiha me gusta entrenar con Sasuke y comer dangos me disgustan los traidores y los pervertidos al igual que Sasuke quiero matar a alguien en especifico y reconstruir mi clan Kakashi mente. Genial dos hemos vengadores Kakashi. Ahora tu aliento de perro dijo señalando a Ana que gruño por el apodo Ana. Mi nombre es Ana Inuzuka me gustan los dangos y los perros odio a los pervertidos dijo lanzándole una mirada furtiva a Kakashi que para su crédito ni se inmutó y mi sueño es ser una gran kunoichi Kakashi mente. Genial al menos es normal Kakashi bien mañana en el campo de entrenamiento 7 a las 8 haremos una misión de supervivencia y les recomiendo que no desayunen o podrían vomitar dijo para luego irse en un shun sin nota. No voy a hacer como en otros fix que sacan power offs del culo puede que parezca que está rotísimos pero a esa edad Itachi ya era un chunin con el nivel de un honi nazi que no los estoy chetando dejando eso claro adiós. A la mañana siguiente Naruto y Sasuke llegaron a el campo de entrenamiento donde ya los esperaba Ana y luego de dos horas apareció Kakashi dando una excusa lamentable Kakashi. Bien tienen una hora para quitarme los cascabeles Ana pero sensei solo hay dos cascabeles Kakashi. Si bueno el que no consiga un cascabel se va de nuevo a la academia dicho esto empiecen Naruto Ana y Sasuke se fueron Naruto que se dio cuenta del significado de la prueba va a buscar a Ana y Sasuke luego arman un plan Naruto salta de un árbol justo frente a Kakashi. Bien comenzamos dijo Kakashi guardando su libro Naruto. Elemento fuego. Jutsu dragón de fuego. Katon. Rika no Jutsu. Dijo lanzando un dragón de fuego a un sorprendido Kakashi que lo esquiva a dur apenas aprovechando el humo. Naruto ataca a Kakashi con un kuna y Kakashi saca su propio kuna y para bloquearlo ataques de Naruto hasta que de un momento a otro recibe un golpe en la cara por parte de Sasuke ya que estaba distraído con Naruto aprovechando su aturdimiento Ana le quita los cascabeles a Kakashi Kakashi. Felicidades el equipo 12 empieza misiones mañana dijo con un pulgar arriba tres semanas después de que el equipo 12 aprobara vemos al equipo entregando al infame gato Tora. Todos tenían rasguños en todos lados luego Naruto se cansa y dice Naruto. Okage sama con todo respeto estas misiones no nos ayudan a fortalecernos como shinobi solicito una misión rango ceilusen. Kakashi que piensas están listos Kakashi. Ayokage sama y Luzen. Bien tomen este pergamino es una misión rango ceilusen unos bandidos atacaron un transporte de suministros cerca de aquí Kakashi. Bien equipo en una hora lo quiero en la puerta norte una hora después se ve al equipo 12 en la entrada norte Kakashi. Bien andando el equipo 12 llegó al pueblo que pidió la misión en tres horas donde les dieron indicaciones de la base enemiga. Cuando llegaron se posicionaron en los árboles Naruto. Naruto Kakashi sensei puedo atacar desde lejos con mi arco yo los cubriré ustedes saquen a los civiles Kakashi. Ya lo escucharon vamos Naruto tomó su arco y recordó las veces que entrenó con Shisui luego activó su sharingan y apuntó a tres bandidos que estaban bloqueado. Cuando el pase del equipo Naruto disparó las tres flechas dando en sus objetivos camino despejado avancen dijo Naruto al resto el resto a cantío y avanzaron el resto del equipo estaba acabando con los ladrones mientras Naruto eliminaba a los que entraban luego de un rato todos los metones estaban muertos excepto uno al que Naruto juraría haber visto antes hasta que lo reconoció Naruto. Chicos salgan de ahí ahora el líder es Raiga Kurosuki un de los siete espadachines de la niebla es hizo que Kakashi se alarmara y les dijera que hicieran una retirada una vez lejos de la base Kakashi. Bien tenemos que idear un plan para vencerlo hacia el equipo 12 creo un plan arriesgado cuando llegó Raiga estaba enojado todos sus hombres fueron asesinados lo que más le intrigó fueron las flechas ya que casi nadie usaba arcos en tones lo vio un niño de camisa de manga corta verde con la cresta Uchiha atrás pantalones negro cabello y ojos negro profundos. No había duda era un Uchiha sus sospechas se confirmaron cuando el activo su Sharingan Raiga vaya vaya un Uchiha veamos si son tan fuerte como dicen Naruto no dijo nada y solo sacó dos kunais y saltó a Raiga con la intención de cortarlo pero antes de que ocurriera el bloqueo el ataque con sus dos espadas. Kakashi empezó una batalla de Kenjutsu en la que Raiga era un poco superior a Naruto haciéndolo retroceder hasta que Naruto saltó hacia atrás y decidió usar su carta de triunfo hacia activo su Magekyou Sharingan sorprendiendo a Raiga que esquivó un kunai a duras penas el noto como el kunai se clavaba en el suelo pero de un momento a otro Naruto estaba en vez del kunai clavándole el otro en su espalda esto enojo a Raiga que pateó a Naruto haciéndolo chocar contra una pared pero el cumplió su cometido distraer a Raiga de un momento a otro el perro de Ana sostenía un pierna de Raiga mientras que Ana agarraba su brazo y Sasuke agarraba en otro Kakashi apareció frente a Raiga clavándole un Chidori en el pecho a Raiga matándolo al instante también matando al niño de Raiga Ranmaru luego de la batalla Kakashi felicito a todos y le dijo Kakashi le ofreció entrenamiento a Naruto que no dudo en aceptar han pasado 5 meses desde la misión contra Raiga en estos meses el equipo 12 Ico 3 misiones rango C y un rango B gracias al entrenamiento de Kakashi en estos 5 meses Naruto aprendió el Chidori y descubrió que también tiene afinidad al rayo sabiendo esto domino 7 Jutsus de rayo aparte del Chidori los cuales son esfera relámpago, Raiki, rango C al reunir chakra eléctrico con ambas manos el usuario se vuelve capaz de crear una bola esférica formada por electricidad con esta técnica puede atacar a sus enemigos rápidamente y con bastante precisión aunque si el enemigo es lo suficientemente rápido puede esquivarla si el oponente posee más de 10 puntos en velocidad podrá esquivarla fácilmente elemento rayo dragón tornado de rayo Raiton Rairi no Tatsumaki rango C el usuario dibuja la forma en el aire y un rayo cae sobre su cuerpo la corriente se incluirá dentro y alrededor del usuario entonces comenzarán a girar en su lugar formando un torbellino de electricidad el vórtice toma la forma de una cabeza de dragón y cubrirá el área delante de él a continuación, lanza el dragón en contra de su oponente y dolorosamente los atrapa en el vórtice aunque el ataque no se conecte directamente con su enemigo, el rayo puede golpear un objetivo cercano y electrocutarlo es muy difícil de esquivar, debido a su velocidad y trayectoria, ya que puede cambiar en cualquier momento y perseguir al rival elemento rayo ola de inspiración Raiton kanje kia, rango C el usuario genera una gran cantidad de electricidad en sus manos que luego puede ser liberada en los materiales conductores hasta golpear a sus enemigos normalmente este jutsu se utiliza luego de empapar a su enemigo con algún jutsu del elemento agua normalmente se usa con una cadena conectada con el rival ya sea porque está atado, la tiene agarrada, etc. aunque una técnica de rayo de igual potencia puede neutralizarlo elemento rayo vuelo del dios trueno, Raiton iraisin, rango C después de entrar en contacto físico con el oponente el usuario levanta el brazo en el aire generando un rayo de gran alcance de la electricidad que viajará a través de su cuerpo hasta el cuerpo del oponente electrocutándolo el usuario curiosamente no parece sufrir daños tras la corriente eléctrica el afectado, permanecerá inmóvil durante un turno rayo luminoso, Inazuma Senk, rango C el ninja concentra toda la luz del entorno y la convierte en un rayo de alto voltaje con alta precisión mientras el rayo se lanza, el terreno queda en una absoluta penumbra que impide ver al enemigo aumentando su vulnerabilidad este jutsu es inesquivable, debido a que el usuario, no podrá ver el rayo, hasta que no le haya impacto obviamente, cualquier usuario que posea un doujutsu, podrá ver el rayo, debido a que está compuesto de chakra esto no quiere decir, que lo pueda esquivar fácilmente, ya que el rayo viaja a una velocidad, muy elevada elemento rayo clon sombra, raiton kage bushin, rango B es un jutsu en donde el usuario crea un clon de sombra que es infundido por el chakra tipo rayo al igual que un clon de sombra esta réplica puede realizar jutsus e interactuar en su medio ambiente pero a diferencia de su jutsu inicial cuando el clon es herido o golpeado causa que se ilumine revelando su composición trayendo como consecuencia que electrocute a su oponente y así poder paralizarlo por pocos segundos elemento rayo prisión de rayo, raiton kaminari shibari, rango B es un jutsu que utiliza la naturaleza tipo rayo, en donde el usuario puede crear un muro de tres lados hechos de electricidad utilizado para la defensiva o atrapar a sus enemigos la persona debe tener tres conductores para pegar en el suelo para crear los puntos además, una vez el enemigo está dentro, si entran en contacto con la pared se electrocuta la única manera de poder romper esta técnica es atacar desde el exterior con un jutsu con una capacidad de corte para romper las paredes mientras el enemigo esté dentro no podrá atacar pero tampoco podrá ser atacado además, este jutsu puede mantenerse indefinidamente, incluso después de la muerte del usuario el nivel de naruto gracias a la experiencia es de chunin alto y con su sharingan activado honin medio y manjekyou sharingan honin alto un poco por debajo de kakashi con el sharingan sasuke maduro su sharingan y ahora tiene el nivel de chunin medio y con el sharingan honin bajo pero él también despertó el manjekyou sharingan después de que haruto le mostrara como era asesinado por itachi esto debido a que naruto ya es perdiendo la vista por el uso del manjekyou así que hizo que sasuke lo despertara para intercambiar ojos pero sasuke no podrá intercambiar los ojos hasta dominar a las habilidades del manjekyou con el manjekyou sasuke entra en el nivel de honin alto por debajo de naruto el día de hoy kakashi los recomendó para los exámenes chunin en la aldea de la arena una semana después naruto sasuke ana y kakashi están en la puerta de la aldea para ir a asuna para los exámenes chunin este año solo va a un equipo para representar a konoha al llegar a la aldea se les envía a un hotel y se les pide que vayan a la academia mañana a medio día al día donde el primer examen es su examen escrito gracias a sus sharingan naruto y sasuke aprueban rápidamente seguidos de ana luego asustan a algunos genin con mentiras haciéndolos huir luego de que acabara la prueba todos son noqueado por un gas que entra en la habitación al despertar naruto se da cuenta de que estaban en el desierto y les dice naruto relájense esta es la segunda prueba debemos encontrar el amino a la arena sigan me dijo para sacar de su mochila un brújula sasuke siempre llevas eso contigo naruto si siempre es por si nos perdemos ana bien sabes a qué dirección naruto si vengan dijo para luego ir al este un día y medio después logran ver las puertas de la aldea haciendo que suspiraran de alivio luego entraron y le dijeron que llegaron primeros dos días después son llamados al estadio donde están el cacecaje locaje y los daiños del fuego y viento el sensor explica las reglas del torneo para que después empiecen primer combate ana y nuzuka vs ninja de la arena el combate fue aburrido ya que ana con su intelecto mayor creó una estrategia con su perro para luego capitalizar una apertura con el colmillo sobre colmillo segundo combate ninja de la arena vs ninja de la lluvia empate tercer combate uchiha sasuke vs ninja de la arena con facilidad sasuke se movió atrás del ninja que ni siquiera lo vio moverse para luego noquearlo uchiha naruto vs ninja de la lluvia empezaron un poco de taijutsu donde naruto era claramente superior naruto dijo acabas de romper la primera regla cuando peleas con un uchiha nunca lo mires a los ojos dijo activando el sharingan y meterlo en un genjutsu ana y nuzuka vs sasuke uchiha y ganador sasuke uchiha por rendición de ana combate final naruto uchiha vs sasuke uchiha ambos activaron sus sharingan y se lanzaron en un combate de taijutsu donde estaban muy igualados luego ambos se separaron trazaron sellos andos elemento fuego gran aniquilación de fuego katon kamekyaku dos grandes llamaradas de fuego se vieron en la arena sorprendiendo a los espectadores luego naruto saltó y lanzó un kunai en el aire a sasuke que lo esquivó y el kunai se clavó el suelo naruto activó su maje que hoy utilizó el amenogeticara para teletransportarse donde el kunai para luego poner otro kunai en el cuello de sasuke que sólo pudo rendirse dejando a los espectadores impactados por tales habilidades dos días después el equipo 12 volvió a konoha con tres nuevos chunin dos semanas después de volver a konoha como chunin sasuke dominó las habilidades del maje kyowazi que le pidieron al sanda y me llamara su mejor doctor para el trasplante después de la cirugía que fue un éxito naruto y sasuke probaron sus nuevos ojo en un lugar alejado de la aldea donde activaron el susano en su fase 3 fases del susano luego de eso se dirigieron al complejo uchiha donde en sus casas recibieron cartas para unirse a los ambos naruto y sasuke se encontraron con kakashi para preguntarle luego lo discutieron y al final decidieron unirse al día siguiente llegaron a la sede de ambos donde donde naruto se volvió el nuevo ambu perro y sasuke el nuevo ambu cuervo seis años después en estos seis años naruto y sasuke mejoraron bastante llegando al nivel que tenía itachi cuando masacró al clan nivel base honin alto con sharingan sanin bajo con maje kyow sharingan nivel sanin alto y con el susano perfecto kage medio ahora tienen 15 años en este momento naruto y sasuke acaban de abandonar ambu después de cuatro años por órdenes del okage y lucen sasuke naruto quiero que sean honins senes dijo para ver como los ojos de ambos se abrían en sorpresa naruto pero okage sama no cree que somos jóvenes para eso y lucen si son jóvenes pero son muy poderosos llegando incluso a superarme cuando usa el susano así que si bien que equipo me toca dijo naruto y lucen el equipo 7 conformado por natsuki uzumaki shikamaru nara y kiba inuzuka y el de sasuke el equipo 8 conformado por shino aburame sakura aruno y jinata yuga bien vayan a la academia en una hora para recoger sus equipos hay okage sama que ambos para desaparecer en un shunshin de hojas una hora después naruto entró a la academia y dijo equipo 7 en el techo ahora dijo y se fue en un shunshin dejando a los tres recién graduados sorprendidos por quien era su sensei peo salieron de ese estupor y siguieron en la azotea naruto dijo bien no vamos a presente yo primero mi nombre es naruto uchiha me gustan los dangos y entrenar me disgustan los pervertidos y los traidores yo no tengo un sueño es una ambición asesinar a alguien en específico bien siguen ustedes dijeron naruto natsuki mi nombre es natsuki uzumaki me gusta el ramen y entrenar me disgusta los tres minutos que tengo que esperar para comer ramen y mi sueño es convertirme en okage ratebayo dijo barra grito natsuki naruto mente es ruidosa e inútil naruto bien tu piña mi nombre es shikamaru nara me gustan cosas y me disgustan otras mi sueño es ser una nube dijo con pereza el nara naruto bien tu aliento de perro kiba soy kiba inuzuka me gusta entrenar con akamaru y los dangos me disgustan los que se creen superiores a mi dijo mirando con disgusto a naruto que ni se inmutó por la mirada de kiba y mi sueño es ser un gran jefe de clan naruto bien no vemos en el campo de entrenamiento 7 mañana a las 8 les recomiendo que no desayune o podrían vomitar dijo para desaparecer en un shun sin tapa de aleta no se olviden de suscribirse y dejar su like eso me ayudaría a motivarme a seguir subiendo más fix sin más que decir bye